El historial que tiene, y ya no bajo mandato de Pedro Sánchez, que es lo más infame que hemos visto nunca en democracia, sino desde el año 93, que si no me falla la memoria, en que Felipe González perdió la mayoría absoluta en esas generales, el Partido Socialista se ha caracterizado sistemáticamente por pactar con quien hiciera falta para mantener los gobiernos. Con partidos de muy diferente ideología, de muy diferentes objetivos y de muy diferente defensa de intereses. Eso ha sido así desde el año 93. Hemos visto en muchas ciudades en España, después de elecciones locales, y en muchas autonomías después de elecciones regionales, como eso mismo, ha sido la tónica del Partido Socialista desde el año 93. Pero es que en esta última etapa ya han dado una vuelta de tuerca, vomitiva no, lo siguiente que es pactar con el comando político de ETA en el Congreso. Cuando el mismo Pedro Sánchez decía, no pactaremos con Bildu, no pactaremos con Bildu, no pactaremos con Bildu, si quiere se lo repito. Y lo decía, sí, está en la hemeroteca, yo no me lo invento. Entonces, el mismo Partido Socialista que decía que Navarra jamás gobernaría con el comando político de ETA, otra promesa incumplida. Entonces, teniendo esos antecedentes, que venga el Partido Socialista a pretender decirle al Partido Popular con quién no puede pactar, si es que el Partido Popular quiere hacerlo, me parece vomitivo. Porque Vox se podrá estar de acuerdo o se podrá discrepar de ellos. Pero en Vox, que yo sepa, no hay nadie que haya estado en una banda terrorista. En Vox, que yo sepa, no hay nadie que haya dado un golpe de Estado. Y en Vox, que yo sepa, no hay nadie que haya sido asesor a sueldo de dictaduras asesinas, como pasa con Podemos con el caso de Venezuela. Por tanto, Vox es un partido que tiene legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Las dos cosas. Cosa que los socios de Pedro Sánchez no tienen. Entonces, cuando Pedro Sánchez tiene esos socios que son basurientos y que son putrefactos, que venga el Partido Socialista a decirle al Partido Popular que no puede pactar con Vox, si es que el Partido Popular quiere, me parece inaceptable. En Castilla y León el Partido Popular ha hecho un pacto con Vox y no se ha acabado el mundo, ¿verdad? De hecho, los sindicatos tienen menos subvenciones.